En medio de las preocupaciones por el aumento de los casos de COVID-19, hay cifras alentadoras y es el reporte de los nuevos recuperados en el departamento de Córdoba, que alcanzó las 2.232 personas que le han ganado la batalla al COVID-19. Solo el más reciente informe de las autoridades de salud departamentales fueron 310 nuevos recuperados que se sumaron a la estadística oficial. Montería es el municipio que más recuperados tiene, con 1.020, seguido de Lórica con 377, Cereté por su parte tiene 230 recuperados, Sahagún 162 y en Montelíbano 90 personas han logrado superar la enfermedad. Entretanto, en Tierra Alta, de sus 85 casos confirmados, 44 ya están recuperados, mientras que en el municipio de Chinú ya son 34 las personas que han superado la enfermedad. El departamento de Córdoba en las últimas horas reportó 509 casos de COVID-19 y 28 nuevos fallecimientos, elevando el total de contagios a 6.445 y a 709 el número de muertes.